Videos muestran lo que al parecer son operativos que vienen siendo realizados en un sector del barrio San Silvestre, en donde reportan la recuperación de motocicletas, que según lo expone la comunidad vecina en estos videos, vienen siendo robadas del patio de tránsito ubicado en la vía hacia el corregimiento El Llanito. Yo quería hablar respecto a lo que pasa en el patio de tránsito vía La Chava. Eso es algo que, eso es como un centro comercial, la gente pues va y saca motos, las desvalijan ahí mismo. Eso no hay ningún control de seguridad ni nada, entonces la gente se le hace fácil ir, sacar una moto, desvalijarla, y la policía ha cogido a más de uno, los coge, los suelta, porque eso realmente ya son motos que están abandonadas hace más de ocho, nueve años. Al respecto, la autoridad de policía confirma la denuncia. Logramos recuperar dos motocicletas y capturar a tres personas. Esto sucede en tiempo real, donde parece que personas inescrupulosas pretendían hurtarse estas motocicletas, o se las habían hurtado, del parqueadero denominada La Chava, en el kilómetro uno vía El Llanito. Este parqueadero pertenece a la Secretaría de Tránsito. La audacia de quienes extraen las motocicletas de los patios les permite camuflar estos vehículos en lugares hasta donde la policía, gracias a información de la comunidad del barrio, ha podido llegar. Hasta rumbones y zonas boscosas del sector han tenido que ingresar para lograr la recuperación de estos vehículos. Si bien es cierto, ya se están tomando las medidas preventivas y de seguridad para instalar un servicio fijo allá de seguridad particular, la Policía Nacional tiene allí personal de policía judicial y de inteligencia. Para la autoridad, esta problemática se ha convertido en una situación recurrente. Y esto es de agradecerle a la ciudadanía por todas las redes de apoyo que vienen manifestando mediante esta, con las indiferentes y múltiples informaciones, donde nos ayudan a reducir todos los índices delincuenciales de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Estas personas van a ser puestas a disposición por hurto agravado, hurto calificado y esperamos que el juez control de garantía tome las mejores decisiones para que estos bandidos queden tras las rejas. Autoridades hacen el llamado a la población para entregar información acerca de estos robos de motocicletas y la posibilidad de ubicar deshuesaderos de estos vehículos. ¡Gracias!